Flipp cuestiona a Velasco por imágenes estigmatizantes de Vicky Dávila, por la silla vacía. La Fundación para la Libertad de Prensa Flipp llamó la atención del ministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien ayer compartió una imagen que asociaba a la periodista Vicky Dávila a grupos armados. Compartir este tipo de mensajes es legítima y pone en riesgo a Vicky Dávila. Esto es contrario al deber que tiene un funcionario público, dice la Flipp en su comunicado. Velasco reconoció el error. Antes del pronunciamiento de la Flipp ya había borrado la imagen y dijo que se había equivocado. Asumir y corregir es lo que corresponde. Respeto profundamente a la prensa y siempre he velado por la integridad de los reporteros, apelmo. Agregó que la revista Semana le ha hecho acusaciones injustas. El gobierno ha criticado a Dávila. Varias veces el presidente Petro ha hecho referencias negativas en contra de la periodista. Dávila, por su parte, ha sido cuestionada por su ambigüedad respecto a su posible participación en las presidenciales del 2026.